Voy a llamar a Recursos Humanos. No, por Dios. Se lo estamos yendo como sus amigos, no como sus compañeros. Igual que en la fiesta de Navidad. Si te decimos que tienes que parar, es porque... Si te decimos que tienes que parar, es porque has sido demasiado lejos. ¿Acaso no sabes el daño que te has hecho? No hay necesidad. Dijimos que se lo íbamos a decir con tacto. ¿Tacto? ¿Y qué tacto tuvo ella cuando tuvimos la reunión con la junta directiva? ¿O cuando vinieron los jefes de Suiza? ¿Pero por qué lo haces? ¿No haces esto a ti? ¿Es en serio? Cambia, por favor. Deberían de sacarte de aquí. ¿Es la ropa de tu abuela? Cámbiame el look. Estrena lunes 27 de febrero. Si quieres, yo te presto champú. Solo por i.